Quiero dedicar esta canción a una mujer que tanto quiero, a una mujer que quizá yo aún no nacía, pero ella ya me amaba. Para ti, madre querida, con todo cariño, y para todas las madrecitas del mundo. Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver la luz, tú te desvelabas madrugadas, noches y tras noches de dolor. Hoy tu cabellera está blanqueando, años que luchaste junto a mí, son tantos caminos recorridos, eres tú mi madre amiga fiel. En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida, y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para ti. Madre, yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar. Cuando era pequeña no sabía, que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas, madre mía, que si te me vas también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel. Mi Dios, si te llevas a mi madre, vivir más no quisiera. Prefiero partir primero, aunque sé que también sufre. Lo que más, Señor, te pido, es que nos mantengas siempre juntas, porque ella es la estrella, bella madre, amiga fiel. En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida, y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para ti. Madre, yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar. Cuando era pequeña no sabía, que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas, madre mía, que si te me vas también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel. Hoy que estás en vida quiero darte, todo mi cariño para ti. Ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción es para ti. Nunca te me vayas, madre mía, que si te me vas también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel.